¡Aplausos! Sí, ya me sigo en tu corazón Sí, que la guerra es completa Sigo cuando te la soledad Yo sé que me quedo en tu problema A mi la vida, a mi la vida Recuerda que hace el tiempo ya Cuando va que la madera La que es tuya, que es tuya, que es tuya No te lo ves, la que es tuya, no te lo ves No te lo ves, no te lo ves A mi la vida, a mi la vida ¡Suscríbete al canal!